¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! Empezamos los concursos por aquí ya. Mirad, ¿dónde estamos? Mira que soy bajito. En el campo de Gibraltar, ¿eh? En el campo de Gibraltar, primer concurso del año, que este es el que arranca la temporada de concursos. Y aquí empezamos con buenas expectativas. Burgos Briales, primero. Empezamos por aquí uno, para mí, de los mejores concursos que hay. ¡Saluda, saluda! De los mejores concursos que hay, porque para mí es la cuna de la Alablanca. Son los mejores criadores de Alablanca que hay para mí de España, la verdad. Que está Campano, Pepito Peña, Fran, Barroso, muchísimos criadores. Y algunos más que se me escaparaba. Ahí está, que también, mira, lo veis ahí. Tercero también cogido. Mira por aquí, como siempre, Campano por aquí, dando aquí. Campano, Barroso por aquí, como siempre. Que aquí, que damos una peña, nos damos todos los criadores y nos llevamos bien, nos cambiamos paro y nos llevamos muy, muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Mira qué esparito. O veis, ese es mi 69. Pero mire, mira qué esparito. Pepe Peña, Oce, un buen tío. Y mirad, y esto es impresionante, por cierto. Que, por cierto, que esto lo estoy grabando, lo subiré el sábado para que la gente quiera venir. Ahora os pondré una foto de cartel a la entrada. Y mirad, y mi debut, mi debut, mirad qué bien. Debut. Juan Francisco Burgobriales. Agata o Pan, Robo Mosaico. Tercero. Muy, 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 estoy muy contento, la verdad. La verdad, que aquí está en equipo, estos son individuales. Estoy impresionante, ¿eh? Que son los que quedan los primeros y segundos. En todos estos los que hay, ¿eh? Que hay, pero bueno. Que hay aquí unos poquitos y aquí otros más. Pues en fin, voy aquí a grabar un poquito para que lo veáis. Que os podéis ir a la entrada gratuita y estar justamente en el campo de la vecina. A ver, mirad, qué concurso. Y ya nos vamos a despedir. Venga, como siempre, decirle adiós al vídeo. Hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos. Mira tú, un gran saludo. Te digo hasta luego, hombre. Adiós.